... ...siempre he mantenido que no hay peor soledad... ...que la soledad en compañía... ...es... ...realmente terrible... ...inhumana... ...anochecidas... ...de José Ángel Castillo Vicente... ...una noche más despierto en el sillón... ...las tres... ...todo es silencio... ...inicio mi ritual acostumbrado... ...en el orden usualmente concéntrico... ...que rige el laberinto de mi vida... ...sin hacer ruido alguno... ...me guía por el pasillo tu rumor... ...y quedo agazapado en espera del sueño... ...inveterado compañero en búsquedas... ...quimeras y nocturnas aventuras... ...me acerco lento hasta rozarte casi... ...como llega el veneno al condenado... ...más freno en el umbral de tu calor... ...desde un extremo al otro de la cama... ...un metro y medio apenas... ...dos mundos diferentes... ...concepciones distintas del vivir... ...escasas coincidencias y nulas tolerancias... ...rastros perdidos del amor soñado... ...tan cerca de ti... ...y tan lejos... ...y tan lejos... ...y tan lejos... ...y tan lejos que se da lo... ...y tan lejos que se deten chop azure... ¡Gracias!